Esta es la ventana Esta es la ventana Y mis ojos buscaron los tuyos Flor de la mañana Por mi mal me quedé enamorada Al ver sus destellos Y baila para mí en este mundo Más luz que la de Dios Trovador, trovador No alimente tu pecho este amor Moriré, moriré Este amor es mi vida No alimente tu pecho Que sofrí Que sofrí Por su amor Yo quisiera morir Amor Soy tu trovador Amor 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 Gracias por ver el video.